Dices que no puedes olvidarme Que tu vida no es la misma, que no es tarde Dices tanto y nunca hiciste nada Ahora poco a mi me importa si tu me amas Te pido tan solo que seas consecuente Te alejes y alejes de mi para siempre Palabra de honor yo contigo no vuelvo Aunque hagas lo que hagas por mi Se te olvida que me diste tu palabra Que estrellamos nuestro pacto con el alma Se te olvida que eres mi amiga Se te olvida que eres mayor Se te olvida que mataste nuestro amor Tú que me decías con el tiempo Yo te espero que estés lista Te comprendo Ahora pienso que hasta fui culpable Que mi error fue tanta charla con tus padres Te pido que dejes tranquila Te pido que dejes tranquila mi vida Prefiero matar esta larga jornilla No voy a volver Aunque hagas lo que hagas por mi Se te olvida que me diste tu palabra Que estrellamos nuestro pacto con el alma Se te olvida que eres mi amiga Se te olvida que eres mayor Se te olvida que mataste nuestro amor No, 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 no Se te olvida que me diste tu palabra Que estrellamos nuestro pacto con el alma Si, oh, oh, es mejor que te olvides de mí para siempre No puedo olvidar Se te olvida que me diste tu palabra Que sellamos nuestro pacto con el alma Se te olvida que eres mi amiga Se te olvida que eres mayor Se te olvida que mataste nuestro amor Se te olvida que me diste tu palabra Que sellamos nuestro pacto con el alma Se te olvida que eres mi amiga Se te olvida que eres mayor Se te olvida que mataste nuestro amor